¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, amigo Alfredo Castañeda de Heart & Health Coach. Una vez más con ustedes, con video nuevo. Hoy venimos a un restaurante nuevo aquí en la ciudad de Tijuana que se llama Puerta México Proyecto Gastronómico. Tiene muy buenas opciones. Yo estoy viendo aquí la posibilidad de comerme una hamburguesa vegana con lentejas. No, perdón, de lentejas. Servir en pan de betabel con jícama casera. Y a ver qué más posibilidades hay. Me acompañan el día de hoy. Mi esposa. Hola, no se ve porque está como muy... Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo se ve muy rico. El pollo es orgánico, tienen muchísimas variedades de ensaladas. Todo se ve riquísimo. Moniquita ya está decidiendo por su postre. Y mi hija, Mónica. ¿Qué postre vas a querer? Quiero este. Posiblemente quiero este. La verdad sí. Posiblemente quiero este, 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 este y o este. Y es o este. Ok. Hay mucho. Así que nos toca hacer otro review el día de ahora de otro restaurante. Así que, pues acompáñenos a ver qué les parece. Nos vemos ahorita que hayamos decidido qué vamos a comer. Y ahorita nos acaban de traer este pan para acompañar. Que dicen que lo preparan aquí. Y es este, a base de avena y betabel. Waffles que son multicolor o ¿cómo se llaman? Arcoiris. Arcoiris. Bueno, pues. Ahorita estoy aquí acompañando. Este panecito que les comentaba. Con una mermelada de Jamaica, me comenta el señor. Muy buena. Nunca la había probado. Muy buena. Bueno, te estoy dando un pan. Que tiene la mermelada. De Jamaica. Sí, ya me confinamos que sí había. Entonces, a ver, pruébala. Vamos a ver qué te parece. No, muérdela con todo el pan. Está de Jamaica. Pues es de Jamaica, pruébala. Entonces, pruébala. A ver qué te parece. No, está al revés. Y al otro lado. Y no te molesta que no tengas diente ahí para masticar. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes el sabor? No, perfecto. Atrás, porque no te da. Está buena, ¿no? Diferente. Muy bien. Pásaselo a mamá. Ahora el panecito para que lo pruebe. Uy, no te veo. Mucha luz. ¿Acá? No, ahí está bien. Ahí me gustó. ¿Qué te pareció? Está bueno. Muy rico, ¿eh? El pan está bueno. La verdad, no me hubiera imaginado que una mermelada de jambeta sotera con música. Sí, está interesante la propuesta. El pan. El pan también está muy bueno. Está muy bonito. Está rarito. Pero está rico. Pero es como el de... Y mi café de hoy está riquísimo. Gracias. ¿Qué te diste? Son hot cakes. No. Mami, ¿qué son? Son waffles, ¿no? Son waffles, arcoíris. Y saben muy ricos. A ver. A probarlos. Waffles arcoíris. Sí. A probarlos. Así, con las manos. Gracias. Bueno, primero hay que ponerle martequilla. ¿Y tú qué piensas? Se llama Omeret del Campo y tiene chapulines. Con chapulines. Aquí están. Esos son los chapulines. Gracias. Y es una salsa de chile al ajillo. ¿Y cómo brincan? Ahí se ven los chapulines. Tan muertos. ¿Y cómo brincan? Y la salsa. Y la salsa. Sí, porque no sabía si iba a estar un poco picosa. Pero tiene muy buen olor. Muy rico. Y yo le estoy poniendo la mantequilla apenas. Muchísimas gracias. Y yo pedí una hamburguesa vegana. Pues, ¿cómo? Se me hace que es este del, se me hace mal recuerdo de lentejas. ¿Vale a saber mejor? ¿Tiene una bonita presentación? Ay, no. Mira. Vamos a ver qué tal está. Pues parece que el omelette de chapulines está muy interesante. ¿Mucha proteína ahora? Mucha proteína. Tiene calabazas y chapulines. Y un poquito de queso. Y es la proteína de insecto, pero no es igual que la proteína animal, ¿no? Aclarando. Así es. Queso. Porque yo nomás como pescado. Queso. Ay, tiene champiñones. Pues, este, todo se ve muy bueno. Ahorita vamos a empezar ya a comer. Este, yo pedí aparte un agua de melón y agua natural. Y, este, pues todo se ve muy interesante. Vamos a ver qué tal. Bueno, mi hija va a probar un chapulín por primera vez. Está muy rico, ¿eh? El chapulines tiene un sabor muy rico. Además que la combinación con champiñones y calabazas, riquísimo. Además los frijoles, son frijoles negros. Muy ricos. Recomendado, omelette del campo. Ok, bueno, pues ahora vamos a probar la hamburguesa vegana de Kijari de lentejas. A ver qué nos parece. Nomás que sí está bien grande. Esta es la hamburguesa. Pero vamos a ver. Muy buena. Muy buen sabor. Y está como blandito, aparte. Me gustó. Bueno, este, pues ya probamos la hamburguesa, así está muy buena. Lo que trae. Trae, este, como un medley de esos, de, de, de diferentes lechugas. El pan este que es muy parecido al que nos trajeron hace rato. Bueno, eh, ¿qué más? Pero tómenme algo. Este, eh, alfalfa. Kijari este que les digo que es de, de, de lentejas, perdón. Y tomate y cebolla y todo eso, ¿no? Ah, y te ponen aparte bastante aguacate. Entonces, pues ya se lo puedes añadir directamente a la hamburguesa, ¿no? Muy bueno. Ahora lo vamos a probar con nieve. Vamos a probarlo. Está muy rico. Bueno, pues, este, seguimos comiendo aquí en Proyecto Gastronómico Puerta México en la ciudad de Tijuana. Esto está por la zona del río, si tienen la oportunidad de venir a checarlo. Este, me parece muy interesante que en los últimos meses, a lo mejor dos años, se está haciendo ya más, este, más viable la posibilidad de que diferentes tipos de restaurantes estén dando por lo menos dos o tres opciones veganas. En el caso de, de, de este restaurante en específico me gustó porque sí tiene varias opciones vegetarianas y veganas también. Entonces, este, para los que ya estamos viviendo ese estilo de vida, pues es, este, es algo que vale la pena por lo menos, este, explorar, ¿no? Todavía no terminamos de comer. Pero yo, por lo pronto, ahorita le doy un 10 a mi, a mi, a mi platillo. A ti, hija, ¿qué te pareció el tuyo? Le doy un 100 mil 466. Ay, eso es mucho. Y yo un 10, 10, 10, 10, muy rico. Se lo recomiendo. Creo que el más interesante fue precisamente aquí el de la doctora porque fue el que pidió omelette con, este... Con chapulines. Con chapulines. Con chapulines, entonces, este, todo muy bueno también. Chapulines con el lado, este punto se acabaron. Muy bueno y, este, y vale la pena venir a probar. Sobre todo si, si vienen con familiares que no todos, este, son vegetarianos o veganos, ¿no? Este... Tienen opciones de platillos con res. Exacto. Con puro. Sí, no, tienen de todo, ¿no? En realidad. En realidad y, este, y muy céntrico. Nosotros dimos por casualidad con este lugar y, este, y de todas maneras teníamos que salir a comer hoy. Y para los amantes del café, el café de la olla está riquísimo. El café de la olla está muy bueno, dice la doctora. Entonces, este, pues, los dejamos con eso. Una recomendación más, un review más de aquí de su canal, este, Heart and Health Coach. Y, pues, ya saben, síganos en redes sociales, compartan si les gustó. Una recomendación más vegana, les recomiendo la hamburguesa entonces. Fíjense mucho, Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Hasta luego.